portallaves ok, no me huele la luz así que lo voy a mover este es un portallaves que hice en estos días de cuarentena como pueden ver usé material reciclable, tenía una masa de porcelana a punto de ponerse dura del todo así que la aproveché y hice este portallaves con un ligero que hice bienvenido estos dos muñequitos son de bautizos de mi nieto y los demás, las miniaturas las hice de pasta de porcelana fría o en frío bueno, me falta poner los ganchos en la parte de abajo donde está el letrero de bienvenido estos son unos retazos de playbook que quedaron de un gabinete que se estaba haciendo y bueno quise compartírselos eso es todo por ahí les estaré subiendo el otro portallaves que hice en estos días de cuarentena aprovechando el tiempo al máximo chao saludo de Panamá recuerden lavarse las manos chao